El presidente inscrito de la Asociación Mesa de la Ría, Aurelio González, ha señalado que la situación en crisis entre dicho colectivo y el grupo político surgido del mismo provocó que las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, que éste fue castigado en las urnas y no consiguiese ni un solo concejal. González considera que esta situación, con continuos enfrentamientos que en algunos casos han llegado a los tribunales, es la causa por la que Mesa de la Ría se ha quedado fuera del Ayuntamiento de la Capital. En las crisis siempre los votantes pasan factura y entonces la Mesa de la Ría ha permanecido durante toda la legislatura en una crisis constante, que surgió precisamente hace ahora cuatro años, el día 8 de agosto, cuando los que ostentaban los cargos del grupo municipal en el Ayuntamiento de Huelva, deciden ir por libres y convocar una asamblea que después el juzgado de Huelva declara nula de pleno derecho. González, por otro lado, se ha mostrado muy disconforme con la gestión del grupo municipal de Mesa de la Ría durante los últimos cuatro años y ha lamentado su poca acción. Su poca acción, su poca consistencia en esas mociones que se presentaban y sobre todo la esencia mismo de la Mesa de la Ría, que era continuo contacto con la gente de Huelva. El trabajo en la calle, el trabajo de información, de concienciación, de ser uno más en la calle, como es lo que somos en Mesa de la Ría, eso ha dado lugar a que la gente se olvide de este movimiento. Entonces ellos son unas personas que tendrán que dar explicaciones de cómo han procedido así y cómo han dado lugar a que lo que habíamos conseguido, como ya habías dicho al principio, en tres legislaturas se haya evaporado. El presidente inscrito de la Asociación Mesa de la Ría ha lamentado que por todo ello se haya esfumado el trabajo hecho con anterioridad en defensa de la ciudadanía de la capital onubense. El presidente inscrito de la Asociación Mesa de la Ría ha lamentado que el gobierno